¿Qué es la asamblea de la docencia? ¿Qué es la asamblea de la docencia? La hora de taller vino a acompañar una situación que era la pandemia, un refuerzo en lo que es la alfabetización, para nosotros importante, que tenía que tener algunas modificaciones en su normativa, pero sí que nos parecía importante reforzar para quienes lo necesitaban. En este caso, nosotros hicimos un pronunciamiento como sindicato porque nos parecía que, primero, una desprolijidad en relación al ciclo lectivo que ya estaba empezado, que no había una definición tomada hasta último momento, hasta el día que empezaron las asambleas. Y también la posibilidad, obviamente, para los estudiantes de tener ese refuerzo y tener la contención que había sido la idea original desde su creación. Nosotros y nosotros desde el sindicato reclamamos ese aporte para todas las escuelas de la provincia. Y bueno, también va a ser un planteo que se va a hacer a nivel de paritaria, entendiendo que si bien no depende de la provincia, es algo que tendrán que negociar y ver cómo se implementa dentro de los formatos escolares que sí tiene la provincia. Nosotros, desde el sindicato, siempre planteamos lo mismo. La presentación de los docentes fue el 14. No vemos que para el día 14, que es el reclamo que siempre hacemos, las escuelas estén en condiciones de habitabilidad, como lo establece la normativa, que implica básicamente el inicio del ciclo escolar con desmalezamiento, desratización, puesta de cebos o recambio de cebos y todos los artefactos en revisión que tienen que ver con el sistema eléctrico y el sistema de calefacción. Lamentablemente no lo vemos de esa manera, hoy se agudiza, porque si bien se están llevando adelante los desmalezamientos y lo que es fumigación, se suspenden los días para poder realizarlos. Digamos, los docentes están yendo al establecimiento educativo, se suspenden esos días y lo que se hace, no solo que haya un trabajo en destiempo, sino que también al momento del ingreso no sabemos si realmente estaba habitable o no el establecimiento educativo. Esperemos que al 11 de marzo, que está planificado, se llegue con la totalidad de lo que es la puesta en marcha 2024 y tengamos nuevas noticias en relación al transporte y en relación de comedores.